Quédate, quédate conmigo y dice... ¡Chun, dos, tres! ¡Para todos los matrimonios! ¡Para todos los matrimonios! ¡Para todos los matrimonios! ¿Ves aquel lucero que brilla en el cielo? Es el que concede los tres deseos Y que seas feliz No sé si os he pedido Y que seas feliz Quédate conmigo ¡Para todos los matrimonios, corazones románticos! ¡Vamos a continuar con más!